¡Buenos días, niñas! ¡Buenos días! En la escuela del centro hay clases de lunes a domingo. De lunes a viernes los maestros solidarios dan clases normales en un horario de 8 a 1 de la tarde. Los sábados hay talleres de 10 a 12 de la tarde con apoyo de maestros en formación que vienen y nos apoyan de esa manera, dándoles clases a nuestros niños en las áreas que más se les dificulta. Nos enseñan matemáticas, los que no nos entendamos vamos allá. Yo si voy, sí lo entiendo, pero quiero aprender más. El día domingo también hay talleres de 10 a 12 de la tarde con maestros del pueblo solidarios que también vienen y están apoyando para compensar las clases que perdieron nuestros hijos, que fue de dos meses. Aproximadamente nosotros contamos con la tercera parte de la matrícula total de los dos turnos que al inicio había. El edificio que está aquí del lado izquierdo es el más antiguo que tiene nuestra escuela. Es con el que inicialmente se fundó para que comenzaran las clases. El paredón fue construido en 1901. Es el más antiguo de nuestra población de Amicindo. Estaba construido de losa de teja, pero en 1951 se techó con bóveda y hasta ahorita permanece el techo de bóveda. ¿Desde 1900 es esa escuela? Desde 1951. ¿Y antes qué fue? Una parte fue ayudantía, pero otra parte fue aula para los niños. Yo entré a estudiar en 1967. Habían cuatro aulas. Yo empecé a estudiar en la aula que es más antigua. Éramos como 60 niños más, 60 niños que aquí estudiábamos. Era muy poco. ¿Qué les gusta de su escuela? Les gusta el patio. Les gusta la colchoneta. Aprender. A estudiar. A leer. A sudar. A hacer las tablas. A escribir. A ver, está. Les gustan las artileras. Nos gusta que les amas a los domingos a las talleres. A ver, me gustan las flores porque yo les amas a todas mis tareas. El IEBEM está buscando que se traslade la escuela del centro de la comunidad hacia el predio Tranca Real. Y esto lo hace por medio de un peritaje, que ellos llaman, sobre las condiciones del inmueble en la escuela del centro. Pero este peritaje no es específico. Fue simplemente un diagnóstico general, concluyendo que había acabado la vida útil del inmueble, cuando esto no es sustentado científicamente en ese sentido. Como padres de familia, vemos muchas inconsistencias en el traslado que se dio hacia el nuevo edificio, que está ubicado en la calle 20 de Noviembre y que se conoce como Escuela Nueva. Que nueva no es nueva porque ya son 17 años que ese inmueble se viene construyendo y que siempre habían querido llevarnos a ese inmueble con distintos motivos. Lamentablemente el sismo pues les dio ese motivo para llevarnos y argumentando que esta escuela en donde estamos nosotros ya no sirve. Estas dos aulas son las que Liebem dictaminó como inservibles y que no pueden usarse. Por esa misma razón se acordonó este espacio porque no se pueden utilizar. Cabe mencionar que estas dos aulas que Liebem dice que no sirven son las que se hicieron más recientemente. ¿Cuántos años tienen estas aulas? Pues la verdad creo que aproximadamente 10 años o aproximadamente. Y como ustedes pueden ver, pues no se ha usado desde el sismo, desde los sismos pasados. Estos son los daños más graves que Liebem dice que tiene nuestra escuela. El techo, como pueden ver, pues es una fisura, no sé la verdad como le dicen. Aquí hay otra parte donde Liebem dictaminó que pues el techo no está en condiciones y ya no puede usarse. Porque está a punto de caerse. Buenos días niños, vamos a empezar a contestar el examen. Lean bien para que puedan contestar. Si no entienden una vez, vuelvan a leer. Tienen demasiado tiempo, no se presionen, no lo hagan rápido, ¿sale? Y bueno, pues el 25 de octubre manifiesta que ya ordena el traslado de las escuelas primarias Vicente Carrero y Emiliano Zapata hacia el predio Triancarreal y valida esto diciendo que ellos son dueños del predio debido a un convenio de donación que existió en el 2011 donde el presidente y el secretario del comisariado digital de Amilcingo firman este convenio a favor de Liebem entregando el predio diciendo que lo van a donar basándose en actas de asamblea del año 1999 y 2001. Sabiendo muy bien de antemano que esa abracción ya pertenece a zona urbana. O sea, es ejidal. Ejidal quiere decir que son dueños los ejidatarios que tienen que decidir para qué obra, puedo decir, para qué edad. Llámese escuela, llámese parque, lo que sea. Pero son los ejidatarios a través de una asamblea que tienen que decidir para qué. Por eso dice ejidal. No le corresponde ni el ayuntamiento ni el ayudante municipal. Esto es agrario. Agrario se habla de ejidatarios que solamente los ejidatarios tienen voz y voto los que están reconocidos. Ejidatarios reconocidos. Ese solar sí ya es urbano pero sigue siendo de los ejidatarios. Por lo tanto, próximamente se va a decidir para qué será y para qué. ¿Por qué tiene que serse así? Porque son de los ejidatarios y que en la brevedad posible se va a llevar a cabo una asamblea general para darle solución a puestos. A lo mejor es conflicto, ¿no? Pero aquí está bien claro de que sigue siendo del ejido. Entonces, el predio sigue siendo parte del ejido de Amilcingo y lo que está haciendo el IEBEM es que está invadiendo un predio que no le pertenece y lo que pretende hacer es concluir un despojo utilizando a los niños para entonces apropiarse de este terreno. Y bueno, nosotros vemos ahí una complicidad tanto del municipio de Temuac como del IEBEM como del gobierno del estado de Morelos e incluso estamos viendo una complicidad también de los juzgados federales para evitar que el pueblo haga uso de sus derechos y los defienda. Y bueno, todo esto también coludido con un grupo de choque que existe en la comunidad que siempre ha estado afín a los intereses del gobierno y que siempre ha buscado estos despojos. Es el grupo de choque que ha sido vinculado también con el proyecto del gasoducto. La comunidad ha tenido una jornada de lucha desde el 2013 a la fecha donde el gobierno federal y estatal han impuesto un proyecto que le llamamos un proyecto de muerto que es el PIN, Proyecto Integral Morelos y en la comunidad ha generado un grupo de personas que han estado en contra de las decisiones de las asambleas comunitarias. Y esta problemática ha reflejado en nuestra comunidad con este conflicto que hemos vivido ahorita en la comunidad pues en el caso de la escuela, se ha visto mucho divisionismo con esta pequeña minoría de personas en contra de las decisiones de la comunidad y mantenernos, seguir en esta escuela del centro. Ante esta problemática, el comité de padres de familia, los padres de familia, la comunidad, pues hemos desarrollado varias actividades, entre ellos hemos buscado a las autoridades competentes, entre ellos el profesor director general del IEBEM, el señor Fernando Pacheco Godínez. También nos hemos manifestado pacíficamente en algunos espacios. Hemos llevado a cabo ruedas de prensa, hemos informado a través de la radio comunitaria de toda esta problemática para que se socialice y se vea que esto no es un capricho sino una necesidad. Bueno, aquí en 2005 es una comunidad indígena, por lo cual nosotros fuimos electos por usos y costumbres. Entonces aquí la responsabilidad de nosotros pues es acatar las decisiones de la ciudadanía. La asamblea es la máxima autoridad de las decisiones que se van a tomar en nuestro pueblo. Yo como representante, como ayudante municipal, lo que debo de hacer, o lo que mi responsabilidad es convocar a las asambleas para que la ciudadanía asista y decida en cada una de las actividades que se realicen en nuestro pueblo. La problemática que hay en esta comunidad sobre la escuela primaria decidió hacer una asamblea y a través de la asamblea lo decidió que se quedara aquí en el centro por seguridad de los niños y hay vigilancia de todos los padres, de que hay alrededores, hay más seguridad por cualquier anomalía, hay seguridad de los niños. Y esto y otro decidió que la escuela nueva sea una preparatoria. Yo vivo muy cerca de aquí y puedo ir sin ningún peligro, me puedo ir caminando y no pago pasaje para moto. Y no me gusta allá porque está muy lejos, está muy alejado y me podría pasar algo. Hay perros, hay borrachos que te podría pasar algo y no les dice ningún mal a los niños, pero es mejor aquí. Ante esta situación hubo la necesidad de buscar a la Universidad Autónoma de México, a la UNAM, la cual nos facilitó a través de la Facultad de Arquitectura a un arquitecto que nos vino a valorar la estructura y que nos dice que no tiene daños mayores, que prácticamente contradice o se contrapone a lo que el IEBEM ha determinado. El IEBEM dijo que ya no sirve y que acabó con su vida útil, pero nosotros como padres de familia vemos, revisamos la escuela y con la base que nos dio y la seguridad que nos dio el informe de la UNAM, decidimos quedarnos aquí. Entonces los padres, junto con el ayudante y el pueblo en general, tocaron la campana ese día cuando decidieron llevarnos para allá y los padres que estamos aquí, venimos ese día en la tarde, abrimos la escuela aunque estaba cerrada, limpiamos la escuela porque estaba después de dos meses muy sucia, pues venimos, la abrimos y pues gracias a maestros solidarios que están apoyándonos, iniciamos las clases también al día siguiente, con apoyo de maestros solidarios y con apoyo del pueblo. ¡Ajá! 5 más 0, 0. 5. 5. 5 más 7. 12. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? 12. Me gusta la escuela del centro por sus maestros, ellos te enseñan muy bien, te explican hasta que aprendes. No como los otros maestros, ellos nada más te decían, si aprendiste bien y si no, pues ni modo, ahí te quedas. En conclusión se están violando pues tres derechos fundamentales, en este caso de la escuela, el derecho a la libre determinación del pueblo de Amilcingo de decidir dónde está su escuela, el segundo es el derecho de acceder a otros niveles educativos y el tercero es el derecho a la propiedad que tiene el ejido de Amilcingo sobre este solar en el predio Trancarredo. Hemos empezado o hemos llevado a cabo acciones legales, esto también ya está ante el juzgado cuarto de distrito donde solicitamos a un juez que considere esta petición de la comunidad, que considere la petición de los padres de familia como un derecho que nos corresponde, un derecho que se supone en los pueblos originarios tenemos esa facultad de determinar en asambleas y creo que pues tienen que voltear a mirar esa parte. Y pues bueno, también tenemos, hemos tenido amenazas con compañeros de la comunidad, han mandado mensajes por inbox, por verbales. Y en mi caso, ¿no?, que he tenido, primero me mandaron mensajes por inbox, después me han hecho físicamente y pues ahorita más, el más reciente, pues este, fuimos golpeados, mi esposa, este, yo, otro compañero, y pues mis hijos estaban presentes, miraron todo, toda esta situación. Estos actos de violencia han sido por estas personas del otro grupo, que es una minoría que está a favor del proyecto integral Morelos. A pesar de la violencia y las posibles amenazas del desalojo de las instalaciones, la asamblea, las autoridades de la comunidad, los padres de familia, nos mantenemos firmes en las decisiones de asamblea de que se mantenga las escuelas primarias aquí en el centro. Los fundadores que crearon esta escuela lo hicieron pensando en eso, pensando en la seguridad de nuestros niños. Y yo me imagino a futuro una escuela primaria donde estamos ahorita, que a futuro permanezca en este lugar, que nuevas generaciones sigan viniendo y así se quede. Nosotros como pobladores no dejamos ir a esta escuela, como he dicho, esta escuela nos sirve como historia, es un plantel histórico. Yo me imagino ahora sí que la escuela siga aquí en el centro, ya que es lo que le da vida, lo que le da imagen a la plaza de nuestra comunidad. Y pues claro, que se siga conservando y obviamente que se vayan mejorando, que se vayan satisfaciendo todas las necesidades que requieren. Nos falta, como quien dice, armar esa piecita, ¿qué? Pues que sea preparatoria, porque eso es lo que argumentan. Y precisamente en esta asamblea se va a decidir, ¿para qué? Porque ya tenemos jardín de niños, tenemos primarias, secundarias, y pues ahora sí que depende de la asamblea lo que decida, preparatoria y posteriormente la normal, para que ingresen ahí y pues sea más que nada un apoyo más que nada a los campesinos, ¿sí? De toda la región y pues ya no tengan que pagar y salir fuera, pues pagando pasaje, porque es la economía que afecta a los bolsillos de todos los padres de familia. Nuestra demanda es educación, es punto número uno, y en punto número dos, el respeto a la determinación de las comunidades. En este caso, a la asamblea comunitaria, a la asamblea de padres de familia y a la asamblea de los ejidatarios. ¡Los luchan nuestra escuela! ¡Por eso no tenemos que ir aquí! ¡Por eso no tenemos que ir aquí!